¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact con mi amigo Peter Que hoy vamos a subir nuestro nivel de aventura Y explicaré algunas cosas Primero que nada, donde se sube es justamente aquí Tienes que llegar al nivel 25 de aventura Y por ejemplo si estás jugando en Playstation Cuando tratas de subir Te dice que se requiere un redcore o un reto adicional ¿Qué pasa si no quieres hacer esto? Si no te sientes listo además Tú puedes seguir juntando varios niveles de aventura Seguirá juntando toda esta experiencia Y cuando estés listo podrás subir de un solo golpe Al siguiente nivel Cosa que a mí me pasó Yo estuve haciendo como que las guías y demás Entonces no tuve tiempo de enfocarme en hacer esto Y por ende ahorita ya tengo 5 niveles o 6 niveles de un trancazo Lo cual me va a permitir que cuando yo regrese con ella me diga Ah ¿Sabes qué? Tienes todos estos niveles pendientes Y me des muchas recompensas de golpe Entonces con esto lo que te digo es que si no te sientes listo No te preocupes Aquí está el punto en donde vamos a ir para poder subir de rango Cabe mencionar que esto lo hacen no para molestarnos O para que no te sientas listo o cosas así Si no es como si tú subieras el nivel de aventura También estuvieras subiendo el nivel del juego Es como si estuvieras diciendo ¿Sabes qué? Vamos a pasar de fácil a normal Pero cambian las reglas Y hasta ahorita que yo me acuerdo Creo que no puedes volverte a bajar a fácil Entonces como ya vas a estar en normal de forma permanente Quizás luego pongan parches para que ya lo puedas hacer de otra forma Lo que sucede aquí es que entonces el juego necesita comprobar Que estás listo o que estás lista Para el reto que se va a venir adelante Que tengas un buen equipo principal por lo menos O sea quizás no 6, 9, 8 personajes Pero al menos tu team principal Ya tenerlo equipado aceptablemente No te voy a decir que ya hay increíblemente roto Porque es muy difícil en los primeros niveles Pero al menos ya tener algo aceptable Que ya tengas algunas armas también Que vayan bien con el team Que tengas un equipo y que entiendas Cómo hacer sinergia entre ellos Entre la electricidad, el agua, fuego con el viento O electricidad y fuego Para que cada uno de estos reaccionen En el momento que necesitas y demás Y por eso es que te ponen esto Porque si va a subir algo No tampoco va a ser así súper radical Pero si va a subir algo los enemigos Entonces van a pasar por ejemplo Enemigos de nivel 3 o 4 A ser de nivel 31 o 37 Entonces eso puede ser algo complicado Si no estás listo o lista para el reto Y entonces te vas a terminar aburriendo También porque los jefes Y de hecho aquí vamos a enfrentarnos a un jefe De todas maneras voy a subir una guía Un poco ya más adelante Por ejemplo ahorita el jefe No me va a costar mucho trabajo Con el team que llevo Pero por ejemplo a la larga Si yo saco más personajes de fuego Va a ser mucho más rentable Echarme ese jefe solo Con personajes de fuego O incluso nada más con Shaung Link Puedo hacerlo Porque ya la tengo equipo O sea ya la subí a 50 Ya le tengo un equipo aceptable Aunque su arma esté horrible todavía Al menos ya está algo aceptable Entonces ella va a hacer algo de daño Para el siguiente nivel Y con eso va a pasar con los jefes de viento De agua Con el lobo Con todos Cada uno de ellos Se va a volver más complicado Claro Y como lo dice el juego Te va a dar mejores recompensas Pero tienes que estar listo O lista O si no Te vas a desesperar Vas a mandar al diablo el juego Porque Para decir es que no tengo el equipo necesario Y demás Y es por eso Que ponen justamente esto Este es como ese Paso a que el juego te diga Sabes que Si estás listo Ya Tienes las bases Vámonos a lo que sigue E igual La siguiente vez Vas a necesitar Un mejor equipamiento Para que el juego sepa Que te puede dar Un reto aún mayor Entonces Es más o menos Por esto Que Pues sucede De aquí Como pueden ver Las partes Para llegar Por ejemplo A esta llave Trate de ponérselos Un poquito rápido Para que no tuvieran tantos problemas Si se dan cuenta Yo Sinceramente Empecé Es en donde Tengo un buen equipo Pero Me cuesta algo de trabajo Grabar en PC Me es hiper más fácil Grabar en la Play Y desafortunadamente En la Play Casi no tengo Absolutamente nada Entonces Ahora sí que Con los personajes Que me regalaron Con Shaolin Al pasar el abismo Al pasar el nivel 19 La parte de la historia Que te piden Para tener a Bárbara Este Ahora sí que Beidou Que me la dieron Entonces Con eso Estoy haciendo Bueno Los armé lo mejor Que pude Para hacer esto Igual si tú tienes En vez de a Beidou A esta Ay Perdónenme si no menciono bien Su nombre No me sacrificen En los comentarios Felich Que es esta chica Con el arco La he estado probando Últimamente Y es bastante Buena De hecho Yo creo que Para la siguiente vez Posiblemente Podría hacer un cambio Por ahí interesante En vez de Beidou Pero bueno Insisto Es seguir Farmeando Es seguir mejorándole Por ejemplo Sus atributos Y demás Que ya tengo un video Hablando sobre eso Generalmente Este canal Además de este tipo De guías Se está dedicando A traerle las guías Más que Cómo armar A los personajes Que hay otros youtubers Que lo están haciendo Y no veo el sentido Que yo les traiga eso Creo que ya Pakinof lo está haciendo De forma magistral Entonces yo no tengo Nada más que aportar A eso que él está haciendo Pero trato de traerles Por ejemplo Este tipo de guías Por si alguien Tiene alguna duda Guías de Por ejemplo Cómo conseguir el material Tal para poder Seguir ascendiendo A tu personaje Cómo conseguir el material Tal para mejorar Tal habilidad Cómo conseguir tal arma Si es necesario O sea Ese tipo de cosas Son las que van a encontrar En este canal Además de que bueno Tengo guías de infinidad De juegos Porque generalmente Hago muchas guías De hecho Cuando veas esto Estaré también subiendo Por ejemplo La guía de Ghost of War Del 2018 Pero no voy a dejar De subir Genshin Impact O sea Eso es importante Si En el peor de los casos Estaré subiendo Los fines de semana Pero De que Todas las semanas Habrá videos De Genshin Impact En el canal Si hasta que yo Realmente me aburra Del juego Cierra en los servidores Pues va a ver Acá tenemos Esto que tenemos Uno de agua Y otro de De hielo En sus burbujas Al de hielo Échenle fuego Al de agua Con electricidad Por ejemplo Aquí está Feltich Creo que sería Un mejor personaje Que podría Digamos Que justamente Este de agua Darle en la torre Más rápido Que Este Que bueno También creo Que si es de agua Otro de hielo Hubiera venido bien Pero Como apenas Los mejores builds De personajes Necesitas la nueva región Del parche 1.2 Y todavía no tengo Un buen equipamiento Para hacer Esa Esa región Bien Y que me den Buenos ítems Pero a la larga También esa te va a ayudar Muchísimo Porque realmente Metieron ítems Muy pero muy buenos Para el hielo Y el agua De aquí Por ejemplo Esto fue como Estuve venciendo Muchas veces Al jefe De hecho les quería Subir una guía Pero ahora se las voy a subir Ya con un nivel Un poco más avanzado Y acá simplemente Vamos a escalar un poco Y esta es la última parte Por ejemplo Aquí si lanzamos fuego Van a ver como Le empezamos a bajar Bastante rápido Podemos usar a barba Para curarnos un poco Que lo necesitamos además Sobre todo con el principal Con el protagonista Gracias a ese osito Que está haciendo Bastante daño Estamos bajando Bastante Bastante rápido La borra de vida Ok Miren De aquí aprendí un truco Que es Ahorita lo van a ver Ese no era A ver Voy a correr Espérenme Ahí está ¿Vieron? A ver Ahora si lo voy a volcar Abajo Entonces eso es algo Que había aprendido Hace poco Que también les puede ayudar Cuando lance esos rayos En vez de estar corriendo Como si fuera En la misma margencia Al reloj Hacen un sprint Y cuando hacen el sprint Se agacha Y entonces pueden pasar Por ese rollo De todas maneras Voy a hacer una guía De cada uno de los jefes Pero no quería hacerlas Con niveles muy 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 bajos Quería que fueran Por lo menos De nivel 40 50 Para que realmente Valiera la pena Entonces ahí explicaré Un poquito más de esto Aquí quise usar la ulti Para deshacerme Lo más rápido de esto Pero No Miren si lo logré Lo matamos antes De que Se pudiera reconstruir Y pues ya está Con esto ya nos dicen Que hemos alcanzado El siguiente Nivel de aventura Y pues bueno Aquí voy a hacer un corte A esta parte de acá Donde ya Como pueden ver De hecho me dice Que ya tengo Pasé de nivel de aventura Una a tres Porque además Pues ya tenía el nivel Entonces se me puso Así el reto Y acá ya puedo recoger Las recompensas Que tenía pendientes Para que como les enseñé Al principio Si a estas recompensas No se pierden No se sientan Como que desanimados O que digan No es que Me estoy perdiendo De esta recompensa O no voy a O voy Se me va a parar El cronómetro De experiencia Entonces las cosas Que haga ya No voy a recibir nada No 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 Miren como aquí Yo pude subir A nivel 30 Y ahora Este bueno Próximamente Estaré subiendo Al siguiente nivel Cuando sea necesario Pero primero Me voy a subir A los personajes A nivel 60 Mejorarles un poquito Más las armas Y demás Si este video Te ayudó Ya sabes que Ese pequeño Like hace la diferencia Como siempre Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga en el canal De Genshin Impact O cualquier otra Ya que estés bien Y hasta la próxima Bye bye